Muy buenas gente, hoy les traigo las novedades que tenemos en este 8 de julio de 2020 ¿Por qué decía el año, no? Bueno, qué sé yo Hay que saber en qué año estamos, gente Hoy, la verdad, tenemos una actualización que está con todo O sea, un montón de cosas nuevas, interesantes Y además, para SA, continúan los eventos por el aniversario número 3 de Black Desert Y va a lo grande, o sea, ya tuvimos muchas cosas buenas la semana pasada de esto Y vamos a empezar viendo el día de hoy qué cosas nuevas tenemos Porque se suman más eventos y regalos Primer evento, regalos, se divide en dos partes La primera es una recompensa de fin de semana Nos tenemos que conectar entre el 10 y el 12 de julio Cualquier momento del fin de semana que viene Y nos van a regalar automáticamente 500 piedras de cron Qué momento para estar vivos, señoras y señores Además, hay otra parte que comienza mañana a 9 y dura hasta el día 22 Consiste en estar tiempo conectados y recibir ciertos premios, ¿no? Al igual que cualquier evento de conexión Cada media hora vamos a conseguir una caja de comida de calidad Que más o menos como que no nos importa ahora porque está lo del basis Pero esa cosa aparte la podemos guardar Y además nos dan algo que se llama sello de oro de panto En el foro no nos dice para qué sirve este ítem A mí me suena conocido y la verdad que habiéndolo buscado Nos aparece la información de que con 10 de estos Podemos intercambiar por una caja de yakatu Será cuestión de ver si es así, me imagino que sí Después, por una hora tenemos un perga de incremento de drop Que dura una hora Por 90 minutos una caja de frascos de calidad Y por dos horitas otros dos sellos Fivertel, que no me deja en paz Microcortes por acá Microcortes por allá Y microcorte abajo te voy a hacer, Fivertel Y bueno, eso es lo que tenemos por el tercer aniversario No, mentira, se pensaban que era eso solo Agárrense, gente fuerte de la silla Si están haciendo lo segundo Agárrense del inodoro, de la tabla, de lo que quieran Porque se viene otro evento más del tercer aniversario Que comienza hoy mismo Y dura hasta el día 22 Durante este periodo de tiempo nos van a spawnear Nuevos jefes en la fisura Es decir, en este menú de acá Que son Titium, que tiene dificultad normal Y después el Rey Esqueleto y Libre Que tienen dificultad difícil Al eliminar estos jefes Nos dice que tenemos una posibilidad De obtener el baúl del difunto furioso Si nos dice esto Me imagino que es porque hay otra posibilidad De no obtenerlo ¿Qué es lo que nos da esta caja? Bueno, cuando nosotros la abrimos Este baúl Nos da una pieza random de jefe Cualquier casco, armadura, guante o bota Lo que sea Pero una al azar entre las 8 Teniendo en cuenta esto y que abajo dice que van a spawnear 15 jefes Durante el periodo del evento Me imagino que no te van a dar 15 piezas por cuenta Pero bueno, en una de esas haciéndolo Tenés la posibilidad de sacar alguna de estas Ojalá El siguiente evento dura desde hoy hasta el 15 de julio Y es algo acerca del altar de sangre Ustedes se preguntarán ¿Todavía existe ese antro? Sí, por lo visto sigue abriendo Nosotros en las recompensas nos van a dar Esto que se llama trozo de ilusión del altar avaricia Nosotros lo aceptamos Y con las instrucciones que les pongo acá en pantalla Vamos a poder entrar Hacer un nivel especial Una vez por familia solamente Y bueno, con una misión Que es a partir de nivel 56 Lo que nos da como recompensa es esto O sea, un lingote de ford Uno común y una piedra de cron Si es esto y es una vez por familia es una tomada de pelo Así que este evento la verdad una cagada El siguiente evento es muy conocido Podemos acceder con el link que les voy a dejar en la descripción Y es el de raspar la lotería Donde te pueden tocar, bueno, un montón de cosas Hay afortunados que sacan un consejo de 100 Lo cual es buenísimo Después te puede tocar, bueno, un montón de cosas copadas Y acá te ponen y más, ¿no? Vos lo que tenés que hacer es raspar acá Claramente no me va a dar nada Acá podemos ver, ¿no? Una desgracia Y si rascamos abajo O sea, acá te puede tocar cualquiera de estas cosas Y abajo te puede tocar esto y más Básicamente el y más, entre otras cosas Incluye un cupón de descuento Ahí está, mágico, papá Y bueno, esto el día de hoy A ver, no es tan malo Porque hay un montón de descuentos y cosas nuevas Por el aniversario en la tienda de perlas Así que si yo obtuviera, por ejemplo Un descuento en mascotas o en general Me vendría bien, ¿no? Pero bueno, esto dura un montón de tiempo Igualmente cuando terminen las ofertas y todo Esto sigue es desde hoy 8 hasta el 5 Una vez por día Así que traten de no colgarse en hacerlo Y para terminar con los eventos del tercer aniversario Tenemos fuegos artificiales El día 12 de julio Cuando comienza O sea, ni bien termina el 11 Esto lo aclaro El otro día también me comentaron Que bueno, hay muchos que también se confunden con esto De cuando empieza el día No sé si cuando me voy a dormir o no Así que 12 de julio 0-0 horas Bueno, lo que van a hacer es tirar cohetes En las ciudades principales Es decir, Belia, Heidel y Calpion Ciudades principales ya de hace 3 años No habría que actualizar eso Básicamente hacen eso Y después van a sonar campanas en todos los canales Para tener un buff extra Si nosotros venimos al correo Acá tenemos 5 pergas de incremento de drop ¿Por qué? Porque bueno, ya hay al menos 10 jugadores Que llegaron a nivel 62 En el servidor de temporada El pasado 1 de julio Así que simplemente por eso Si no se acordaban Era algo que mencionaron Y ya tienen para reclamarlo Con tiempo hasta el 31 Así que si no lo reclaman antes Lo pierden Ahora pasamos a la tienda de Perla Gente, donde tenemos cosas En primer lugar Por el tercer aniversario Que vamos a ver Consiste lo primero En esta caja de aventura lujosa Que se puede comprar Por 100 millones Ya tuvimos algunas cajas No esta exactamente Por monedas de plata A algunos les fue bien A otros les fue mal Pero por intentar Tampoco es que te vas a morir ¿No? Es una vez por semana O sea Esto va a durar hasta el día 22 O sea que podemos comprar 3 en total Cada lunes se resetea a la medianoche Así que bueno ¿Qué es lo que nos puede dar esta caja? Un ítem random entre todos estos Yo les diría Que se arriesguen ¿Por qué? Porque en el peor caso Según la lista Te da 100 piedras de cron Lo cual equivale a 200 millones Si la compras Donde podes salir perdiendo Si te toca un consejo De 35, 45 40, 60 En realidad Pero fíjense Todas las cosas que hay Imaginate si vos pagas 100 millones Y te llega a tocar No te digo 2500 cron Pero 500 O una mascota O un consejo de 100 Por no ponerte el de 150 ¿No? Y bueno Aparte de esta caja Que cada uno decidirá Si la compra o no Yo las voy a abrir en streaming Así que los invito a seguirme ahí Que bueno Vamos a sumar esto A lo que voy a hacer esta semana También tenemos la posibilidad De comprar Una sola Por semana también O sea un total de 3 Porque dura hasta el 22 A 90 perlas O sea que Después si nosotros Queremos comprar más Tenemos la posibilidad De comprar Lo mismo Una vez por semana Esto a 1800 La verdad Que se yo Yo no creo que alguien Vaya a gastar esto Porque Teniendo en cuenta Que te trae 11 Te sale más rentable esto Si querés comprar Mucha cantidad Y no te alcanza con nada Y ya te compraste Las 1800 Tener la posibilidad De comprar Por 180 10 más Ya es una locura No sé si alguien Va a comprar esto Tenemos 4 paquetes En primer lugar Este que por 164 perlas Con un límite De 3 por familia Nos viene Paquete de valor Por 7 días Cama silve Por 7 días Lo mismo con el libro sellado Y después 7 pergas de drop 7 bendecidos Y 7 de vida Acompañado de estos Tenemos los otros 3 Que son paquetes especial 1, 2 y 3 Estos 2 cuentan 120 perlas Y te traen En este caso Cama silve De 15 y 7 días Junto a 6 pergas de drop Y 3 bendecidos Y después por 120 Este que te da Lo mismo Pero en versión Libro sellado De luna vieja Después el resto igual Y el 3 Te trae Bueno un montón de cosas Que son básicamente 50 memorias de artesano Y acompañado de eso Cosas de encantamiento Que son estas de acá Todas hasta el 22 Porque son las cosas De aniversario Recuerden seguir comprando Esto cada día Que está gratis Tenemos un 50% De descuento En perlas Para el cupón De expansión De espacio De personaje Tengan en cuenta Que pronto se va a venir El Hajajin Así le pusieron de nombre Que bueno Ya se puede crear Un poco Y ver en Corea Así que en una de esas La semana que viene Ponen la reserva La siguiente La pre-creación Y la otra El lanzamiento en SA Ojalá Ojalá que hasta Lo pongan todo De una y sea La semana que viene Pero no se sabe Todavía la fecha Exactan Que va a salir acá Por cierto Gente De esta clase Estuvimos viendo El trailer En streaming Así que se los voy A compartir A continuación Bueno Podemos ver Que es Una especie De evolución Del ninja En el trailer Ya vemos un poco De lo que nos comentan De que usa Mucho los tornados Es un tipo Que sale De una región Cerca del desierto Pero que tiene Ciertos conocimientos Del desierto O sea No termina De ser un ninja No es un musa Es como algo nuevo La verdad Que se le ven Muchísimas Cosas Para moverse Una especie De dash Medio TP Con posibilidad De volver atrás Y bueno Combos que Para mi gusto Son muy vistosos Sobre todo Si usa Bueno Hay algo que parece Ser guardia frontal Estos tornados Que tipo Tiene una pinta De mover a los bichos Y cesear Y bueno Es cuestión de probarlo Cuando salga No Esperemos Que podamos Tenerlo con nosotros Lo antes posible Para ya poder Disfrutar la clase nueva Si hay alguno Que la está esperando Mucho Que lo antes posible Pueda usarla Minearla Y volver a cambiarla Después cuando se aburra O lo que sea Si es que pasa Pero bueno Una clase gente Que Raro Raro Inventar algo nuevo Ya con tantas que hay Pero Que ya veremos Y después También tenemos Un 33% En estas Dos cosas de acá Que son Promoción especial Del set De sucesión Y en este de acá Del set premium Te viene básicamente Las cajas de vestimenta Que les mencioné Con un libro secreto Luna vieja Por un día Lo mismo para la paleta De Merv Y en este de acá Supongo que será Exactamente igual Como son descuentos Del tercer aniversario Estos dos también Son tres por familia Y duran hasta el día 22 Tenemos un descuento De 20% En la skin Determine Acá estamos viendo Está para todas estas clases Que menciona por acá Después tenemos también Un descuento En esta skin Que bueno Nos ahorramos un 20% Está para todas estas clases Que estamos viendo Y el día de hoy Tenemos una nueva skin Para la ranger Que se llama Audria Y está Para mi gusto Buenísima Comparado con lo que tuvimos La semana pasada Que no me acuerdo De quién era Pero me pareció una cagada Está bastante copada Sinceramente Así es como queda Sin la gorrita Y también tenemos Un descuento De 33% En esta skin Para el caballo También hasta el 22 Y lo mismo Para el set De carreta El día de hoy Tenemos un ítem Que va a pasar a ser Legendario Como lo es La brújula El mapa Y las pociones infinitas Se llama Anillo del comerciante rico No es un ítem Nuevo en el juego Pero si es algo Que estaba En desuso ¿Por qué? Porque es un ítem Viejo Que es raro Y lo que nos permite Obtener Lo que nos permitía Obtener es Un 10% De probabilidades De ganar una puja En el mercado Ahora no funciona Más así el mercado Es todo con preórdenes Entonces ese ítem Había quedado olvidado Ya lo vimos En la parte de preguntas Y respuestas De la gala de Heidel Junto a muchas otras cosas Que traduje para ustedes El nuevo beneficio Que le van a poner A este ítem Es que nos va a dar Un 5% extra De plata A la hora de cobrar Cosas en el mercado Así que Imagínense Que esto es buenísimo O sea Si vos vas a vender peces No más No te sirve de nada Pero si vas a vender Un arma en pen Un arma en ted O algo así O lo que sea Está bastante bueno Ese 5% Así que lo que nos dicen Es que este anillo Se va a poder conseguir De la misma forma Que hasta ahora Y si ya lo tenés Buenísimo Porque vas a tenerlo Con este nuevo efecto Y si no lo tenés Podés optar Por conseguirlo De esa forma O con una forma nueva Que es juntando Unas piezas La cuarta pieza La cuarta pieza Nos dicen Que se va a poder obtener Después de que salga Tierra seca En Odillita Así que Esperemos que no falte Mucho para esta región Y que salga Bastante antes De fin de año Como se habló En la gala de Heidel ¿No? También tenemos Un nuevo ítem Que se llama Trozo de luna vieja Resplandeciente ¿En qué consiste? En un ítem Que nos da Este beneficio De 5% Pero se puede usar Solamente una vez Lo único que nos dicen Es que se puede obtener De distintas formas En el mundo de Black Desert No te especifica nada Así que con esto Me imagino que será Como las piezas De diseño misterioso Algo que te puede caer Raramente Cuando estás grindeando O haciendo algo Y algo que nos dice Es que este cupón Se puede usar Para cobrar Justamente un solo ítem O varios De un mismo tipo Por ejemplo Si vendés Muchos platillos De algo Ponele Los podés cobrar De un saque Si nosotros Abrimos el menú De habilidades Tenemos Una renovación Y esto Viene acompañado De unas cosas Que ya vamos a ver Esto también surge Gente Del video De preguntas y respuestas De la gala De Heidel Que insisto Si no lo vieron Véanlo Porque se pueden enterar Al igual que en el video De la gala de Heidel De un montón de contenido Que va a venir Esto del anillo Ya lo sabíamos Esto también Y más cosas Yo no soy muy amigo De las interfaces Cuando las cambian O sea A simple vista Me va a costar Hay muchas personas Que les pasa lo mismo Me imagino Pero se ve Como algo Mucho más copado Y que Bueno Si vos empezás hoy Va a ser mucho mejor Entenderlo que antes Entonces Acompañado de esto También tenemos algo De preset Número 1 Número 2 Que ya vamos a verlo Estos Son básicamente Para guardar Ciertas combinaciones De skills Que nosotros tengamos También está mucho más lindo Vos ahora apretás una skill Y acá te lo muestra Mejor Vos le podés poner Demostración de habilidad Para ponerle play Cuando quieras Reiniciar cámara Bueno Muchas cosas Que ya Tocándole ustedes Se van a ir dando cuenta Pero Que están muy buenos La verdad Ahora vamos a ver esto Que es lo del preset Podemos obtener uno Cuando hacemos la misión Del despertar Y la de sucesión En caso de ser arquero O Shai Que no tiene sucesión Cuando haces la del despertar Te dan dos En caso de que ya lo haya sacado Y ya hiciste la misión Lo que tenés que hacer Es ir con el espíritu negro Y este nos va a regalar Por decirlo de alguna manera Uno Vamos a ver si lo tengo acá Acá está Aceptamos esto Y nos da El cupón de expansión De preset de habilidad Automáticamente lo completamos Y a este ítem Supongo que le vamos a dar Clic derecho Ahí está Entonces yo ahora tengo Mi preset número uno Lo que puedo hacer Es poner guardar Lo guardo En mi caso en el uno Que es el único que tengo Y cuando yo apriete acá Lo voy a poder usar Para poder cambiar De un preset a otro Tenemos dos formas La primera Es usando el libro Secreto de luna vieja Con el mismo que te puedes Bufear sin invitación de villa Y este tiene Call down de una hora Después Si nosotros vamos En cambio A un instructor de habilidades Y lo tenemos a mano El CD va a ser De solamente 10 minutos Yo quiero ver una cosa Gente Porque yo saqué La sucesión Con la valquiria Entonces acá tengo Otro cupón Si yo completo esto Voy a tener dos presets Y yo quiero ver Si voy a poder cambiar Entre sucesión Y awakening Eso ya estaría rotísimo No creo que se pueda Sin resetear Vamos a ver Yo me imagino Que teniendo el libro Secreto de luna vieja Que te permite reiniciar skills Vas a poder tener un preset Para sucesión Y otro para awakening No le veo el por qué no La verdad habría que probarlo Y tengan en cuenta Que esto de acá Permite guardar también Especializaciones Es decir Esto de acá Cuando nosotros Buffeamos alguna skill Con lo que queramos Así que Incluso podemos tener Si estamos siempre en awakening Ponerle Una preset Para lo que es PvP Y otra para lo que es PvE Es otro uso Un detalle Es que ahora podemos Cambiar la apariencia Del espíritu negro Vieron que a medida Que nosotros avanzamos En la historia Va cambiando Bueno Una vez que tenemos Un PJ 56 o más Que haya completado La misión Descendiente de Edana De Valencia Vamos a poder Cambiar al que queramos Así que cuando invoquemos Para lo que sea Seguramente haya que cerrar Y abrir de nuevo Y ahí podemos ver Que tengo otro distinto Y esto no es todo Seguimos teniendo Cosas nuevas El día de hoy Un nuevo libro De aventuras Que nos da Hasta un total De 600 puntos De vida Gente ¿Cómo podemos hacer Para acceder? Tenemos que venir A hablar con el espíritu negro Con un personaje Nivel 56 O más Acá tenemos Diario de aventura Aceptamos esto De pavino greco Lo que tenemos que hacer Es ir a puerto de feria A hablar con este NPC Mientras voy para este lugar Para mostrarles Lo del nuevo libro Les comento un poco Acerca de las clases Que es lo que tenemos Esta semana La semana pasada Hubo muchísimos cambios El día de hoy Simplemente aumentaron Y redujeron Los porcentajes de daño De algunas skills Sobre todo Cuando se usan En pvp Algunas del espíritu negro Es decir Con este porcentaje Extra de furia Y eso Así que Vamos a empezar Con el guerrero Le incrementaron Un 68% El daño De pvp Para una skill Y después Nos pone esta tablita Que da a entender Como que es básicamente Lo mismo Porque tiene la mitad Pero tiene el doble De golpe 5 a 10 Así que nada Y bueno Le bajaron un 17 En otra Después para la ranger Le incrementaron 32 En una skill También de estas Al gigante Lo mismo Incrementaron una Bajaron en otra A la domadora Le bajaron en una Mago y bruja Incrementaron dos Bajaron dos En valkiria Bajaron una Aumentaron una En Musa y Maewa Incrementaron En el caso de la Maewa Más todavía Kunoichi Striker y Mystic Lo mismo Le aumentaron un porcentaje Para algunas skills A la guardiana Le bajaron un 21% Para otra Y eso es lo que tendríamos En cuanto a clase Simplemente Bueno acá tenemos Este NPC En Feria Podemos completar La primera misión Y la segunda Ya nos debería pedir Los lingotes Acá tenemos Estas dos De Diario de Aventuras Vamos a ver Acá acepté Los primeros dos Que me aparecen Y en uno me pide 10 lingotes De 100 millones O sea 1000 millones Y para el otro Me pide 5 De 100 también Así que serían Un total de 1500 millones Para desbloquear Este libro Cosa que Ahora mismo No voy a hacer Bueno la verdad Que la poca plata Que tengo ahora La estoy ahorrando Para seguir comprando Tungrats Ir consiguiendo 100, 120 Para tirar en breve En cuanto a las misiones Semanales Que nos permiten Conseguir ítems Para nuestro personaje De temporada Agregaron 8 nuevas Que nos van a aparecer Al final En esta misma cadena De acá Bueno cadena no En realidad En estas opciones Se podría decir Y bueno son las que están Viendo en esta lista Hay unos cuantos lugares Que se suman En cuanto a las misiones Repetidas Estas que podemos hacer Para obtener pergas Y demás Tenemos Una nueva semanal Que se llama Especial 3 Poder divino Dice que la podemos aceptar Después de haber hecho Las misiones de Valencia Parte 1 Y poseer el conocimiento De futuro Un ancestral Restaurado Vamos a ver Que acá tenemos Esta misión Que nos va a dar Este perga De invocación Que bueno Como dice la misión Sacar uno por semana Yo bueno Confío en que esto Sea algo nuevo Como lo pusieron en el foro Pero la realidad Es que estas misiones No las hago Hace como dos años No reclamo pergas También en cuanto al market Ajustaron Dicen el precio máximo De algunas vestimentas Acá están viendo Nada raro Y tenemos 3 nuevos pelos Para personajes masculinos Acá podemos ver la foto Por lo que se puede ver Siguen sin agregar La opción de ser pelado Sinceramente yo Sigo sin haber probado esto Pero es una de las preguntas Que hicieron En ese Preguntas y respuestas De la gala de Heidel Así que bueno Siguen sin darle bola A quien lo haya preguntado Y bueno Si te gustó Y sirvió el video No te olvides De hacerle el aguante Con tu me gusta Suscribirte Y dejar un comentario Que eso ayuda Y motiva un montón Como digo siempre A seguir trayendo contenido Te invito a seguirme En las redes Al igual que a seguirme En Twitch Para estar al tanto De todas las novedades Y los streamings Que haga Te mando un saludo Y hasta la próxima Te mando un saludo